Hola Chilich, en el vídeo de hoy estoy con Gio desde Chile Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Gio Estamos en SJ en Bilbao para grabar el PVP épico Eso que dijo él Una pequeña aclaración táctica antes de empezar este vídeo He de decir que el vídeo que vais a ver ahora es un calentamiento Bueno, a ver, realmente la cosa es que fuimos a pasar el día entero a ese campo Con la intención de grabar un gran duelo durante toda la mañana con mucha calidad O sea, yo sí tuve un gran duelo Gio es una de las personas con más puntería en el airsoft que he conocido en mi puta vida Dejando eso de lado, al final perdimos como 4 o 5 horas en que Gio conociera las instalaciones Y grabara diferentes vídeos para su canal La cuestión es que teníamos planeados muchísimas pruebas y diferentes actividades Para que el duelo fuera como épiquísimo Y realmente solamente pudimos jugar en un par de... Oye, no es por nada, pero mi vídeo se iba a seguir épico Pues para recordarme lo mucho que me humillaste Oye, recuperé todo el oro La cuestión es que en este vídeo vais a ver como Gio básicamente me revienta la jeta En nuestro primer enfrentamiento PvP Donde finalmente no pudimos hacer casi pruebas Y donde realmente nos enfrentamos en dos pequeños cuartos diferentes Que están construidos de tal forma en la que se crea un pequeño CQB Pero este fin de semana nos vamos a Granada Nos ha invitado a Kiber Custom Nos va a enseñar su taller Vamos a estar jugando con sus réplicas Y allí se desempatará esto, chavales Me cago en... Voy a reventar al chilero, chavales ¿Veis por qué tengo que volver a plantarle cara al chileno este? Que va de guay Va muy de le disparo en el culo a una amiga Pero voy a recuperar la dignidad luchando contra su clickbait Eh, bueno, gracias en el escrito Ahí quedó tu dignidad Mi dignidad se está perdidísima De hecho, ayer se me cayó la cámara con la que estamos grabando esto en el pie Y casi me rompo el pie justo antes de irnos a Granada Hola, ¿qué tal, gente bella hermosa? Soy Gio y estamos con Aritz Este pendejo está sufriendo porque su cámara se cayó encima de su pie Está hecho mierda Soy una mierda, tío Soy un desgraciado Pero no pasa nada Mira, mira, mira la marquita Solo es eso Mañana estará morado O sea, eso fue recién Quizás hasta se pudo haber roto algo y no lo sabe No, no, no Puedo mover el pie Puedo mover el pie Aritz tiene mala suerte pero nunca se rinde Vas a intentar recuperarla Voy a intentar recuperarla También es verdad Estamos hablando de... Sí, intenta Estamos grabando esto antes de ir a Granada y antes de que se dé el segundo duelo Así que no sabemos qué pasa realidad Puede que se vengue, me reviente O puede que lo humille más todavía Lo veremos Pero soy buen chaval Soy buen chaval, tengo un buen corazón Y si Gio me revienta otra vez y me humilla otra vez Yo os quiero mucho, chavales Y eso, eso no se compensa con borazos Si no tengo nada que decir Si me voy a reventar Eh, chavales Oye, en plan Este cabrón juega muy bien a Airsoft Así que En mi defensa diré que El otaku este Es un otaku que se baña Me baño La verdad que Gio Fuck Es muy bueno Tiene muy buena puntería Pero os prometo que voy a intentar dar mi mejor versión en Granada Dicho esto Disfrutar del duelo En el que lleva Airsoft Me dio pa'l pelo 4'16 Humarex V3 Una patada muy rara, tío Porque no es una patada tan seca en el hombro Primera Chris Vector Que veo de gas De mi vida Si no es una sensación chula Es una sensación interesante Además es muy curioso el funcionamiento La ráfaga Mola Tres Dos Uno Go Uno Dos Dos Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatav Oh, ha eliminado Un AC Que cabrón Esto está más divertido de lo que me suena Sabes que esta pistola es más segura martillada Que sin martillada Va a dos millones de views Va Que hijo de puta Me ha dado el puto rebote Eso no cuenta, eh Oh, no ¿Está bien tu cara? Sí, sí, sí Me ha reventado en la cara, tú Testimonios Dos rondas Ese pinche chileno cabrón Se tira por los suelos, salta y Va dos wins, eh Me está reventando A ver cómo se da esta ronda La verdad que me ha reventado en la cara ¡Ya! Sí ¿Qué bueno está viendo? Sí, 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 sí Dime que ha reventado en el montaje Dime que es un reventado No, es un reventado en la cara ¡Puesen, sí! Dime que es un reventado ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te he dado? ¿No te he dado? ¡Sí! ¡¡Va! ¡Uh! Este estaba con el seguro ¡La puta madre! No, seguro de mierda Ya lo dije, les dije en algún momento Este seguro de mierda me va a cagar Primera victoria Hijo de puta, estás ahí, ¿eh? Eliminado Me pasó rozando A ver, qué hijo de puta Estuviste muy cerca Siguiente ronda Este perro está recuperando todo su oro La verdad que Una derrota dulce y amarga a la vez Gio está reventándome Lo admito, no me escondo Se me da bien editar vídeos, en realidad jugar a Ayrton No, tal, soy una mierda Está siendo divertido, pero el hijo de puta me está reventando Ya está el hijo de puta Listo para reventarme otra vez Let's fucking go Va, 3, 2, 1 Va ¡Viva! Más ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el oro? ¡¿Dónde está el oro?! ¡¿Dónde está el oro?! ¡Soy un perdedor, soy un loser! Baile del oro La verdad que tener a yo en casa está siendo una experiencia súper enriquecedora y súper chula Junto con ello estoy grabando el mejor contenido que he grabado hasta la fecha para el canal Así que sinceramente espero que apoyéis este vídeo y los últimos que estoy subiendo Porque si los compartís y los movéis, cosa que nunca os pido, vais a ayudar a que este contenido crezca Y a que pueda seguir creando proyectos con cada día más y más calidad Así que sencillamente espero que disfrutéis de los vídeos que poco a poco vamos a ir creando